Música Lo fundamental en la arquitectura es el diseño, es el resultado, es el tratamiento del espacio. El arquitecto lo que logra son lugares donde la gente se sienta feliz, confortable, donde realmente su vivir sea extraordinario. Música La arquitectura te da la posibilidad de encontrar la manera de expresarte, transmitirlo y crearlo como una cosa de comunidad. Transformas la vida de la gente. Música Mayor entiende que es un mayor con una responsabilidad mayor que esa de sus primeros años. Debemos ser relevantes, debemos entender que la arquitectura va más allá. Nuestro interés va a manejarnos a través de proyectos a nivel mundial, ser unos arquitectos globales que nos permitan nosotros atender proyectos cada vez más complejos que lleguen a más personas. Nosotros tenemos las herramientas para hacer este espacio ideal, no solamente con diseño de interiores, arquitectura, urbanismo, sino las otras disciplinas complementarias. Parte de nuestro trabajo, de nuestro reto diario es crear esa confianza entre el cliente y nosotras. Viene siendo un reto diario porque pues todos son diferentes. No es imponerle un gusto al cliente, sino es tratar de entender su gusto para poder hacerlo de la mejor manera, con los mejores materiales. Dándoles así una mejor calidad. Creo que la diferencia está en el detalle, hacer énfasis en los detalles para realmente crear un proyecto especial. Música Después de tantos años de alianza trabajando juntos, creemos que podemos generar un valor añadido en el ámbito de grandes infraestructuras. Públicas, hospitalarias, universidades, colegios, en cualquier país del mundo. Música Cualquier cosa es una oportunidad para diseñar. Y yo creo que nosotros hemos mantenido esa constante del amor y la pasión por el diseño, esa orientación al detalle, esa importancia en cada una de las piezas que hacemos, que transforman la sociedad y que son para la gente. Al fin y al cabo, hacemos arquitectura para todos. Música 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 Música